¿Qué es el conocimiento maya que existía? Llega un momento en el que llegan los españoles en ese lapso, por así decirlo, y entonces el conocimiento maya que existía, ahí se hicieron exterminar a todos los científicos, porque un científico no puede aceptar la imposición de una religión tan fácilmente como el pueblo común. ¿Cómo les iban a decir, no, es que el sol no es así? Ellos ya tenían el conocimiento pleno de algo, no iban a aceptar lo que les dijeron los españoles. Entonces, ¿qué sucede con ellos? Los exterminan. Sin embargo, algunos se esconden, se confunden con la gente común, y es como resultan los que aprenden a leer y a escribir, y que nos dejan un conocimiento que necesitamos estudiar con detenimiento, el chilán balán de Chumayel. Y los otros chilames también son importantes, pero el más importante es este chilán balán de Chumayel, que precisamente cuando están estudiando el calendario maya, y que descubre aquel, la persona que les mencioné en el programa anterior, de que había descubierto la tabla de eclipses, él determinó que estos eran símbolos de días, 20 nombres, digo 20 símbolos, pero ¿qué nombres les corresponden? Bueno, ahí es cuando entra en función el chilán balán, que desde 1890, por decirlo, ya había sido traducido al inglés, y se había publicado en España, en Europa en general, y en Estados Unidos. ¡Gracias!